Juan Francisco otra vez tuvo el protagonismo ofensivo para que los tigres le ganaran a los leones este primer partido de la serie final que ha cambiado, no solo en este primer partido, sino de los últimos del todos contra todos que vemos un ánimo diferente en el clubhouse de los tigres Creo que hemos podido unir todas las cosas pequeñas del juego mientras podamos contribuir así y cada quien pueda aportarle un granito de arena van a hacer las cosas diferentes En el día de hoy tuvimos tremendo apertura del picheo Si te fijaste el abridor es un tremendo trabajo, más luego vino el relevo Marte, Cedeño, Juan Carlos Cruz, creo que tenemos que dar gran mérito a ellos En la temporada regular no tuvieron buen récord con el escogido y tampoco en el todos contra todos sin embargo se ven más confiados, entiendes que los cambios que se hicieron ya sea con los lanzadores, con las nuevas integraciones han hecho ese cambio y eso es lo que se ha traducido en el terreno de juego Bueno, en realidad sabes que a menos mucha gente han hecho muchos cambios que han sido útiles para el equipo también hay que olvidar lo que pasó en la serie regular en el Robin ya esto es una final, esto es un nuevo comienzo creo que nos hemos enfocado en eso y vamos para adelante de ahora en adelante Tú sabes que los fanáticos desde que llegaste a los tigres del Licei se apropiaron de ti, de tu figura los fanáticos te quieren mucho ya te pusieron el franciscazo por el palo que diste a Francisco de Macorís ¿Cómo te sientes con ese cariño que recibes de los fanáticos de los tigres del Licei? No, me siento muy bendecido de verdad de la fanática azul creo que para mí es un orgullo tener la comiseta de Licei puesta es algo que nunca me lo esperé pero le damos la gracia a los fanáticos y esperamos que sigan dando el apoyo que nos han dado hasta el sol de hoy ¿Va a seguir siendo la clave de esta serie final y de los tigres el picheo? Bueno, en realidad sabes que tenemos que jugar muchas pelotas ahora este es el primer juego y cada quien trata de aportar lo que se pueda en el terreno y creo que tenemos que seguir enfocados en todo lo que hay que hacer día a día Gracias Juan y felicidades Está bien, gracias Seguimos con más